Tienes ordenador y no sabes si está bien protegido frente a amenazas o sabes que tienes amenazas, virus, troyanos, etc. y no sabes cómo atacar eso para corregirlo Pues no te vayas y sigue mis consejos hasta el final Hola a todos, ¿qué tal? Hoy en respuesta de un suscriptor, Dani Hola Dani, un saludo Bueno, he visto interesante crear este vídeo porque puede ser útil para mucha gente Lo que vengo a explicar hoy es cómo podemos tener el ordenador personal protegido frente a amenazas virus, troyanos, malwares, etc. Bueno, y no solamente tenerlo protegido sino que si tenemos ya algún tipo de amenaza dentro de nuestro equipo incluso también podemos tener una amenaza que se esté sirviendo de nuestros datos personales que naveguemos por internet, pongamos datos bancarios y no estemos seguros con esos datos que puedan hacer que, bueno, que nos quiten dinero sin nuestro consentimiento de la tarjeta de crédito, por ejemplo Pues entonces, la intención de hoy es que podáis tener un equipo lo más protegido posible y que podáis navegar o comprar por internet con cierta tranquilidad Aquí abro un paréntesis y tengo que decir que para comprar por internet con cierta tranquilidad además está protegido nuestro PC vamos a verificar primero que la web o esa tienda online tenga una aceptación de público donde esos clientes normalmente queden satisfechos vamos a buscar algún sello por algún lado de la página normalmente al pie de página donde nos garantice que la página es segura o podamos creerlo y sobre todo para mí es muy importante que se pueda pagar no solamente con una transferencia bancaria con nuestros datos bancarios o de tarjetas sino con plataformas como por ejemplo Paypal que nos asegura o nos protege, mejor dicho lo que son los datos nuestros para prevenir precisamente que podamos utilizar nuestros datos bancarios con malas intenciones donde únicamente yo compro con tarjeta es en Amazon el resto, si no me deja pagar con Paypal por ejemplo o Google Pay o similar intento si por fuerza quiero comprar ahí enterarme muy bien si es agua de segura y si yo tengo más remedio y me quiero arriesgar en comprar algo una tarjeta prepago que si nos roban los datos solamente se pueden llevar ese dinero que tenemos ahí en forma de prepago así que nada cierro paréntesis y empezamos a ver cómo podemos tener el ordenador seguro bueno lo primero que vamos a hacer es descargar un antivirus el que yo voy a mostraros es el Panda Dome vale así Panda Dome Free buscamos Panda Dome Free en Google y vamos a la primera opción primera página ¿por qué este y no otro? porque por mi experiencia después de probar mucho antivirus gratuito es el que mejor me ha ido es el que mejor me ha ido el que me ha dejado siempre la máquina más limpia o ha localizado y limpiado virus o trollanos u otras amenazas que no me ha detectado o eliminado otros antivirus gratuitos me baso en mi experiencia sin menospreciar a otros antivirus que tampoco están mal vale entonces aquí le damos a descargar nosotros vamos a descargar esta la versión gratuita va a tener la protección antivirus completa no va a tener la prevención ransomware esto es la prevención a que los hackers puedan acceder a tu ordenador y hacerse con su control pidiendo una cantidad de dinero a cambio de devolverte el control sobre tu PC vale si esto te ocurriera alguna vez nunca nunca pagues ese dinero hay otra forma de conseguir acceso a tu a tu información sin tener que pagar dinero a ningún hacker vale tampoco va a tener protección wifi pero bueno también hay opciones de proteger tu wifi sin necesidad de pagar ningún tipo de software también lo veremos en un futuro vale me lo apunto para verlo y hacer un vídeo sobre eso y al igual que el control parental tampoco va a tener control parental con esta versión de antivirus pero si recordamos un vídeo que yo hice que dejaré por aquí arriba por aquí por aquí arriba saldrá el enlace con lo cual sin problema así que le pulsamos aquí descargar gratis y se nos abre esta nueva página que descargamos aquí descargar ahora esperamos un poco y debe de iniciarse la descarga aquí está vale yo lo voy a guardar como en descarga como siempre hago yo y guardamos bien una vez descargado lo vamos a tener aquí en descargas pero antes de instalarlo hay que tener cuidado con una cosa y es no tener instalado otro tipo de antivirus ¿por qué? digo esto porque si instalamos un antivirus en un ordenador que ya tiene un antivirus los antivirus pueden enfrentarse vamos a decirlo así o tener incompatibilidades y al final provocamos un problema que puede ser incluso que el ordenador se reinicie y no vuelva a entrar el sistema operativo no obstante no pasa nada con el Windows Defender con el antivirus que trae ya Windows por defecto vale con eso no tenemos que preocuparnos pero si con cualquier otro antivirus entonces para ver si tenemos un antivirus diferente instalado o una versión de Panda anterior antiva vale y desinstalarla un camino fácil sería ir aquí a la lupita vale y poner programas y aquí entrar en esta primera opción agregar o quitar programas o hacerlo a través de Cortana vale o inicio configuración aplicaciones vale y en aplicaciones aquí también vale son diferentes formas de hacerlo la que vosotros queráis yo no tengo ningún otro antivirus instalado así que no tengo nada que buscar vale pero aquí vamos a suponer esto es un antivirus así que lo pinchamos y le damos a desinstalar y seguimos los pasos que aparezcan en pantalla para desinstalar ese antivirus vale es posible que os pida reiniciar lo hacéis y si no os lo pide os recomiendo que lo hagáis reiniciéis después de desinstalar un antivirus vale también os recomiendo que desinstaléis cualquier antimal ware que tengáis y cuando tengáis todo desinstalado referente a antivirus vale nos vamos a la carpeta de descarga y entonces si instalamos el archivo de antivirus panda que hemos descargado vale si nos pregunta acceso a administrador le decimos que sí vale bien aquí le damos siguiente la ruta por defecto en español aceptamos instalamos esto es bueno un anuncio para que instales un navegador llamado opera yo lo voy a quitar y no voy a poner esto vale es posible que aquí os aparezca en vez de este este anuncio de opera otra cosa en este paso tener cuidado vale si no quiere instalar otra cosa además de el antivirus desactivar lo que tenga activado para no no instalar nada que no queráis así que yo ya tengo esto quitado esto no lo voy a aceptar porque no quiero instalar opera y le doy a siguiente y ya está ahora simplemente esperamos a que se descargue todos los archivos y nos vemos ahora bien después de descargar los archivos inicia solo el proceso de actualizar el sistema una vez actualizado el sistema inicia otro proceso para finalizar la instalación y seguimos esperando una vez finalizada la instalación vamos a abrirlo vamos a darle aquí abrir ahora para explicar cómo configuramos lo que es el antivirus vale pinchamos aquí y se nos abrirá esta ventana vale para que introduzcamos un electrónico que tengamos asociado a una cuenta de panda bueno aquí se nos informa que si no tenemos una cuenta se nos va a crear una yo si tengo una voy a poner mi correo personal vale y le decimos continuar bien a mi aquí se me pide mi contraseña porque si tengo cuenta como he dicho en el caso de que no tengáis os va a pedir en este paso os creéis o que asociéis una contraseña o bueno ya seguís los pasos que os vaya pidiendo vale pongo mi contraseña y le doy a continuar vale cuenta seleccionada correctamente y le damos a cerrar bien para configurar el antivirus nos vamos aquí a la rayita de arriba a la izquierda y le damos a configuración vale aquí en general en principio no tenemos que tocar nada pero si vamos a ir al apartado antivirus y aquí vamos a activar lo que está desactivado vamos a decirle que si analice los archivos comprimidos que si pregunte antes de neutralizar un virus bajamos un poco y vamos a activar que analice los archivos comprimidos y que también analice la caché vale bien seguimos bajando y aquí tenemos opciones excluimos archivos de carpeta podemos añadir pues un directorio completo de un disco duro o dentro de él carpetas vale lo que queráis vale y extensiones pues en vez de una carpeta pues a lo mejor extensiones pues ponemos las BMP por decir algo aceptamos pues ya está todo el que tenga extensión BMP no va a analizarlo vale yo aquí nunca pongo nada para que lo analice todo igual que aquí nunca excluyo nada para que lo analice todo vale eso ya cada uno vale y por último yo lo que sí configuro es la protección USB que vacunar automáticamente está desactivado por defecto y yo lo activo para que sirve esto cualquier pendrive o disco duro externo que conectemos al ordenador va a ser vacunado vamos a decirlo así para que no nos infecte a nosotros nada ni al contrario vale y además nos va a sugerir en análisis de ese USB que insertemos de esta forma vamos a estar protegidos tanto hacia el ordenador como hacia el pendrive o eso es USB vale bien una vez que tenemos ya el antivirus instalado y configurado si tú eres una persona que acaba de tener el ordenador nuevo o lo acaba de formatear pues aquí en realidad podría terminar tu tutorial ¿no? el vídeo este pero si eres una persona que ya has tenido uso de equipo has estado instalando aplicaciones navegando por internet es posible que tengas amenazas ¿no? ya dentro del ordenador entonces os voy a enseñar un programa gratuito que nos ayuda a desinstalar esas aplicaciones y nos limpia el registro y demás o sea que para para eliminar esas aplicaciones maliciosas es mucho mejor hacerlo como vamos a ver ahora y no por la aplicación de administrador de aplicaciones de Windows ¿no? entonces nos vamos a Google ¿vale? y escribimos Rebo aquí aparece ya Rebo Uninstaller ¿vale? y vamos a la primera opción en la dirección oficial y aquí vamos a Freedom Loads descargas gratuitas ¿vale? y aquí tenemos varias versiones hay versiones de pago pero también tenemos versiones totalmente gratuitas para lo que nosotros vamos a usar la versión gratuita es perfecta podemos descargar la versión instalable o la portable a mi me gusta más la portable porque así no vamos a llenar de de cosas innecesarias muchas veces en el registro del sistema ¿no? aquí ahora le damos a guardar como y lo guardo en descargas ¿vale? esto no debe de tardar mucho ahí está ¿vale? entonces ahora abrimos carpeta y aquí está Rebo Uninstaller y portable está comprimido así que botón derecho y extraemos aquí ¿vale? y aquí está para el que no tenga WinRAR instalado no os preocuparos porque es un archivo zip así que aparecerá en vez de estos libritos de colores aparecerá una carpeta amarilla con una cremallera es lo mismo daremos botón derecho igual y extraemos ¿vale? lo mismo y aparecería esta carpeta bien esto yo lo voy a eliminar porque ya no lo quiero para nada y aquí tenemos el programa y aquí tenemos el programa descargado entonces lo abrimos ejecutamos este archivo y los términos lo aceptamos ok y aquí está esto es un gran gestor de aplicaciones ¿vale? vamos para mí es uno de los mejores descubrimientos que he tenido para desinstalar la aplicación y dejar el registro limpio y demás una cosa positiva es que en esta lista va a desaparecer todo lo que es de microsoft es decir todo lo que viene con windows ¿vale? por defecto me refiero si vamos aquí ponemos windows apps y esperamos que cargue y aquí está windows apps aquí hay todas las aplicaciones que viene por defecto con windows ¿vale? entonces si dejamos la primera opción que es esta un installer aquí vamos a ver todo lo que podemos desinstalar sin peligro de que el sistema operativo le quitemos algo por defecto que si queremos quitarlo también podemos ¿vale? desde aquí y simplemente vamos a suponer que yo quiero quitar esto ¿vale? le decimos un install ¿vale? él crea un punto de restauración luego nos pregunta si estamos seguro que queremos quitar esta aplicación le vamos a decirle que sí ¿vale? y dice que algunos elementos no han podido ser eliminados ¿vale? deben de ser eliminados manualmente esto si lo hubiésemos quitado desde el gestor de aplicaciones de Windows no nos hubiera salido este mensaje y nunca se hubieran eliminado de esas cosas o estos archivos que no sirven para nada entonces acepto le decimos aquí avanzado ¿vale? y le damos a escanear scan ahora lo que nos va a buscar son todas esas cosas innecesarias que tenemos en el ordenador ahora mismo bien dicho que no ha encontrado nada perfecto pero en muchísimas ocasiones va a encontrar algo entonces aparecerá en la lista lo seleccionamos todo lo eliminamos y después vamos al siguiente o lo decimos aceptar pero primero que seleccionar todo y decirle remove eliminar ¿vale? bien hecho todo eso ahora simplemente queda en el antivirus que yo lo tenía que minimizado si no lo tenéis ahí pues vaya aquí al lado del reloj aquí tenéis el icono de panda doble clic y igualmente se abre ¿vale? entonces ahora que quedaría analizar el equipo lo analizamos y tenemos áreas críticas profundidad o personalizado yo la primera vez que lo hagáis os aconsejo que lo hagáis en profundidad ¿vale? ¿por qué? porque va a hacer un análisis profundo archivo archivo ¿vale? ya luego pues podemos ir haciendo pues más análisis de áreas críticas ¿vale? aquí va a hacerlo a todos pinchamos ahí y como esto va a tardar muchísimo pues podemos configurar el antivirus para que se apague cuando termine el análisis ¿vale? ya luego podríamos ver los detalles de si ha encontrado virus y no y demás ¿vale? ¿dónde veríamos eso? voy a cancelar esto para enseñaroslo simplemente abrimos el antivirus y pulsamos aquí ver resumen ¿vale? y aquí ver informe ya está y aquí en el informe o día y aquí en el informe vemos el día y la hora que se ha hecho por ejemplo la sincronización el análisis y si encuentra un virus en la ruta aparecerá todo ¿vale? si lo ha quitado si no lo ha quitado si simplemente ha sido informado o si lo ha puesto en cuarentena ¿vale? viene información bastante completa y ya está en teoría haciendo todo esto debería quedaros un ordenador limpio y además protegido a cualquier tipo de amenaza ¿vale? bueno si habéis seguido todos los pasos veis que realmente aunque lleve un tiempo no es nada complicado y tenéis al fin un ordenador seguro como siempre digo suscríbete al canal si no lo has hecho ya dame un like si te gustó este vídeo ¡Adiós!